En la Cámara de Diputados, no hay tiempo que perder para legislar. En el segundo periodo, aprobamos 99 decretos. En materia laboral, se otorgan derechos a las y los trabajadores del hogar. También, todas y todos los trabajadores tendrán un día libre al año con goce de sueldo para realizarse estudios médicos. Los padres con hijos menores de 16 años diagnosticados con cáncer tendrán licencia laboral. Y las y los trabajadores tendrán mayores rendimientos, menos comisiones y utilidades reflejadas en sus pensiones. Seguiremos trabajando y llegando a acuerdos en beneficio de las y los trabajadores. En materia de seguridad, se suman a la Ley 9 delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se establecen medidas para prevenir y combatir delitos relacionados a los hidrocarburos. Y se incrementan las penas a hackers. Seguiremos trabajando y llegando a acuerdos para la seguridad de las y los mexicanos. Y se incrementan las penas a hackers. Seguiremos trabajando y llegando a acuerdos para la seguridad de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.